El director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, Dr. Alberto Quijano Bobnisa, participa en el Congreso Virtual Mundial sobre Asteroides y en la exposición de los científicos de la Oficina de Defensa Planetaria de NASA con los 38 observatorios de todo el mundo que asisten en esta investigación. El Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño está en el lugar séptimo, representando a Colombia junto a los grandes observatorios del mundo.